Yo te llamo mi marido de tu amor, te llamo la forma que me guía, cada vez que tú me mires yo me vuelvo a ir a morar. Desde que te llamo la vida, la vida, me llamo la vida, te llamo la vida, te llamo la vida. Desde que te llamo la vida, te llamo la vida, te llamo la vida, cada vez que tú me mires yo me vuelvo a ir a morar. Desde que te llamo la vida, 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 te llamo la vida.